¿Qué tal, amiga? ¿Cómo estás? Hace mucho que no te veía. Pues mira, aquí estoy de nuevo, por los mandriles y de vuelta a la jarana. Ya a medio camino de tu segundo embarazo. ¿Cómo pasa el tiempo, eh, Violeta? Volando, tío. Muchas cosas. ¿Sabes lo que me pasa? Justo el otro día lo estaba hablando con una amiga. Me han pasado tantas cosas y han cambiado tantas cosas en mi vida en un año que siento, es muy triste, que no estoy viviendo las cosas, ¿sabes? Como que vivo en automático. Y es que es increíble, porque me pasan muchas cosas y dices, guau, ¿cómo pasa el tiempo? Y no, como que no te da tiempo a disfrutar de las cosas. Pero bueno, pues habrá que trabajar en eso, claro. Y para disfrutar, y bueno, y también para todo, para sufrir también un pelín, es porque hoy Gala ha sido su primer día de cole. Ha sido su primer día de cole, pero la que ha sufrido soy yo. El proceso de adaptación es para las madres, bueno, el periodo, porque ella estaba genial. Aquí la única que he llorado ha sido la madre. Por lo demás, todo bien. ¿Cómo la has vivido? ¿Cómo ha sido todo ese proceso? Porque había un momento que Fabio ha hecho una story y estabas pasándolos muy mal. Bueno, porque yo soy una melodramática, ya lo sabes, y encima estoy embarazada, es que se suma todo, pero ha sido bien, ha sido los cinco primeros minutos. Luego iba a recogerla y estaba sonriendo y ya... Julia. Cero problemas. ¿Y cómo se aporta Gia, o sea, la tripa? Gia, estos tres meses me ha dado mucha guerra, los tres primeros. Estos dos últimos un poco mejor, pero bueno, no lo voy a decir muy alto, no sea cosa que... Pero a ver, también te digo, dentro de lo que hay, dentro de lo que escucho por ahí de otros embarazos, la verdad que me puedo dar con un canto en los dientes porque he tenido mucha suerte, pero inevitablemente con una bebé que no duerme y con mucho calor, pues se hace un poco más cuesta arriba, pero no me puedo quejar de nada, así que... ¿Qué dice? ¿Qué se está diciendo? No se entera todavía, no se entera, pero cuando le dices Gia ya me da besitos en la tripa, te mueres. Pero es muy pequeñita todavía, ya se enterará, ya tendrá tiempo de enterarse. Oye, ya hay Madrid, ¿no? Porque, a ver, la historia está de que, bueno, al principio pues era un poco un misterio de que qué pasaba con vosotros, si os viníais, no viníais, si habíais roto o algo así, porque la casa... O sea, era así, eso, ¿a que sí? Nunca hemos tenido una... O sea, me sacan crisis cada semana y ninguna de ellas es verdadera, o sea, el día que tenga una crisis ya lo diré. Gracias a Dios, nunca ha sido así y si algún día tengo que decirlo, lo diré. Pero es que nunca hemos tenido ningún problema y no sé por qué se inventan esas cosas, porque es que, ya te digo, si pudiera haber habido alguna discusión y tal, y te dijese, bueno, pues igual por eso... No, es que no lo entiendo. La historia fue porque, claro, evidentemente tú no querías todavía anunciar de que estabas embarazada, ¿no? Claro, y aparte que por nuestro trabajo, inevitablemente, los dos viajamos un montón, pero es que eso está en la orden del día, dos personas no tienen por qué estar juntas 24-7 y a mí me gusta ser muy independiente en mis relaciones. O sea, que él tenga su espacio y yo el mío, si yo tenía que estar en Valencia, por lo que fuera, o me tenía que ir por trabajo o viceversa, evidentemente pasábamos días sin vernos, pero eso no es nada malo en una relación, yo creo que al revés. La casa ya la vendisteis, ¿no? La otra... No, está aquí nada. Está aquí nada. Sí, 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 pero de momento así estará hasta que en un futuro Dios dirá. Oye, ¿qué pasó en Masterchef? ¿En Masterchef? ¿Qué pasó? Nada, aquí hice el casting, le hice unas tortitas y no les gustaron. No les gustaron, pero ¿por qué? O sea, ¿alguien te dijo, oye, no me gusta o no molaba? No, yo creo que... A ver, yo creo que sí que les gustaron, pero que pues no ha sido, igual otro año será, no lo sé. ¿Te vas a presentar a otro reality de eso de rollo o...? No, me habían ofrecido algunas otras cosas, pero las que tengan que salir pues saldrán y las que no, pues no, no pasa nada. Oye, ¿qué te merece? Bueno, que tú ya sé que tienes un poco de relación con la selección femenina de fútbol, ese campeonato del mundo, ¿qué te merece? Del caso Rubiales no me preguntes, ¿no? No, no, nada, nada, de eso no te voy a preguntar. Y de la selección española, pues que tenemos que estar orgullosos todos de los deportistas que tenemos en España y de que tenemos una selección femenina campeona del mundo y que hay que hablar de eso y de las cosas buenas y nada más. Nada, dale recuerdos a Alexia, que ya sabemos que te dejan las camisetas. Ah, sí, Alexia es que es una crack, es una genia. Me gusta mucho. Oye, ¿qué pasa, Fabio? ¿Qué música siempre para? ¿No para la música? No, no, no para, de momento ahí va y espero que llegue muy lejos. Nada, chao, gracias.